Actividad ilícita que genera ganancias más altas que el mundo del narcotráfico. Niños, adultos, hombres y mujeres, un crimen que no tiene distinción de edad ni clase social. Se reclutan jóvenes, se reclutan personas que no tienen edad ni clase social, pero mucha juventud y muchos niños son reclutados a través del engaño. Por ejemplo, ven a una jovencita linda y le van a decir, oye, tú eres muy linda, tú puedes ser modelo, yo tengo una agencia de modelaje y puedo ayudarte, puedes tener tu propia página en la red, y demás, y van atrayendo a esa persona y se aprovechan de la vulnerabilidad. Nilda Arroyo, madre de cinco hijos, aún consumida en el dolor, tras la desaparición de su hija menor, al parecer víctima de tráfico humano. Y la más pequeña de ella conoció un individuo por el internet, por las redes sociales de Facebook, y fue engañada por él, y hace tres años y medio que está desaparecida y no sabemos nada de ella. Esta tragedia llevó a la muerte de su esposo, quien día a día vivía con la esperanza de volverla a ver. Mi esposo murió esperando que ella regresara. Mi esposo era un hombre enfermo, tenía 75 años, y ella era mi bebé, la más chiquita de las dos. Y ha sido algo que nos ha afectado a la familia completa, a mis nietos, mis hermanas, mis hermanas, toda la familia completa. Esto ha sido, yo diría, algo bien, que no quisiera que nadie, ninguna de las familias pasara por esta situación. Sin embargo, Will Arroyo, hermano de la víctima, acudió a las autoridades en busca de una respuesta sin obtener resultados. Ellos dieron que, como eran adultas, pues ellos no podían tomar un reporte de personas desaparecidas ni de secuestro, y pues en eso se quedó en nada. A través de cinco proyectos de ley, la Cámara de Representantes busca implementar penalidades más altas para los que trafican con seres humanos. Congresistas de ambos partidos concuerdan con el crecimiento de este crimen organizado que mueve cantidades alarmantes de dinero a costa de víctimas. Estamos trabajando, estamos combatiendo este tipo de crimen de una manera bien agresiva. Tenemos el Metropolitan Bureau of Investigation, tenemos a los abolicionistas que están trabajando con esto, el gobierno está bien involucrado, o sea que hay un esfuerzo comunitario y gubernamental. Anualmente, la ciudad de Orlando reúne a varias entidades en un evento para crear conciencia a residentes acerca de esta problemática. Debido al continuo aumento de este aterrador crimen difícil de prevenir, las autoridades locales recomiendan tener conocimiento en lo posible del tema es prioridad. Cultivar una estrecha relación con sus hijos, tratando de llevarlos a un nivel de comunicación constante. Vigile el internet. El evitar conversaciones con extraños en las redes, no revelar información personal, y mucho menos publicar fotografías provocativas, los hará menos vulnerables. Asegúrense de saber dónde están sus hijos cuando vayan a fiestas, clubes nocturnos o reuniones. Evitar estar solo y no descuidar ni aceptar bebidas. Estas entre las muchas precauciones que usted debe tener en cuenta ante el acecho de estos criminales, para que usted o alguno de sus familiares no se convierta en carnada del tráfico humano. Que no las deje sola hasta cierta hora de la noche, me deje en Facebook, y porque le puede pasar. Yo no quisiera que esta situación, que nosotros estamos viviendo desesperante, vaya a tocar a ninguna familia hispana, y mucho menos americana a nadie, porque lo que yo estoy pasando es algo bien desesperante. Solamente la fe en mi Señor me tiene en pie.